¿Cómo va Esteban? Todo bien, gracias. ¿Fanático del fútbol? Exactamente. ¿Hincha de qué equipo en Bolivia? De Bolivia Stronger. ¿De Die Stronger, del Tigre? Claro, del Tigre, de Achumani. Qué bien, Che. ¿Y lo va a seguir en Copa Libertadores? Claro que sí, sí. Bueno, pregunto. ¿En Paraguay tiene equipo? Claro, de Olimpia. ¿De Olimpia? Sí, sí, justamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el jugador boliviano que llegó para Cerro? Ah, bueno, por el Marcelo Martins, sí, justamente. ¿Quién dijo? Estamos muy contentos, felices. ¿Quién dijo? ¿Marcelo Martins? ¿Qué no es este de acá? Oh, mira quién está ahí. Hola, Marcelo Martins. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Te veo a saludarlos. Claro, ¿cómo le va? Nosotros vemos por la pantalla, pero ahora sí. ¿Ahora vivo? Vivo en directo ahora. Nosotros me gusta. Ahora, espera. Martins, te tengo que decir una cosa. Hincha de Olimpia aquí el amigo. No ha entendido cómo es la cosa, hincha de Olimpia. Ahora son hincha de Cerro. ¿En serio? ¿Hincha de Cerro? Sí, sí, se volcó. Mirá lo que ven era Martins, se volcó. Cerro y ahora socio. Sí, 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 se lo conocían por la llegada, todo eso. Estamos en minutos, minutos. Bueno, con distancia social, por favor, señora. Ya comenzaron a posar para la foto. Mirá vos, el matador Martins en Asunción. Ahí está todos los amigos bolivianos. Mirá. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo le va? Mi amigo de Cochabamba, ¿no? ¿Hincha de qué equipo? Ahora uno de Cochabamba. ¿Y en Paraguay? Libertad. ¿Cómo? Ahora es Cerro. Ahora va a apoyar a la presencia. Claro, pero ella va a cambiar a Cerro. Todos los bolivianos acaban haciendo Cerro ahora. Mirá, llevo una cerrita más. ¿De dónde usted, maestro? Vamos a darle la bienvenida a Marcelo. Martins. Y que te vaya bien acá en Paraguay. Muchas gracias. Que te destaque bien y que lleves en alto el nombre de Bolivia. Mi amigo, ¿de qué parte de Bolivia usted? Yo soy orureño. Orureño. ¿Sabe alguna palabra en Guaraní para enseñarle a Martins? Rojaijú, Paraguay. Bienvenido a Paraguay. Te quiero, Paraguay. Rojaijú, Paraguay. Rojaijú, Paraguay. Rojaijú, Paraguay. Te quiero, Paraguay. Bien, muchas gracias. Una vez más. Suerte, hermano. Mucha suerte. Muchas gracias, Rojaijú, Paraguay. Toda la vida. Muchas suerte. Muchas gracias. Te deseo suerte. Muchas suerte. Muchas gracias.